Han vuelto de Argentina con resultados positivos, me parece. ¿Cómo se están sintiendo ustedes? Sí, sí, creo que la preparación estuvo muy bien. Nos entrenamos fuerte para lo que viene de la temporada, que sabemos que va a ser muy difícil. ¿Sientes, Lucho, que están preparados para el sábado? Ayer jugó Peñarol con San Lorenzo también. ¿Lo están viendo de a poco? No, la verdad que todavía no hemos visto mucho Peñarol. Obviamente sí lo que jugó la Copa, pero en forma personal, todavía con el equipo no. Estamos enfocados ahora en el partido del sábado, que tenemos bastantes fechas antes de jugar ese partido. ¿Sirve? ¿Tantas fechas antes de ese partido? Por el tema del ritmo futbolístico, ¿no? Claro, obvio que sirve. Nosotros sabemos que nos tenemos que preparar de la mejor manera para ese partido. Luciano, tú como líder del vestuario, ¿crees que es importante guiar a los más jóvenes para que no piensen en Peñarol, para que no se descuiden de lo que viene inmediatamente? Sí, obviamente que uno inconscientemente por ahí piensa en ese partido, pero sabemos que falta mucho y que tenemos antes los partidos del torneo local, que son muy importantes porque nosotros necesitamos este torneo ganarlo. Luciano, ¿cómo lo ven a Universitario de Vinto, un rival que siempre ha complicado, ¿no? A Diestrong es en la Ciudad de La Paz. Sí, sabemos que es un rival muy difícil, pero creo que venimos trabajando nosotros pensando más que nada en un tema personal nuestro, lo que podemos llegar a hacer dentro de la cancha, cómo tratar de herir al rival y cómo hacer que no nos lastimen a nosotros. Así que venimos trabajando muy bien en ese sentido y el sábado va a ser una prueba para ver cómo estamos. ¿Más potenciados? ¿Lucho? ¿Este tiempo de trabajo ha servido para afinar algunos detalles? Nos vino bien, nos vino bien, también la pretemporada en Argentina, los equipos allá tienen mucha más intensidad por ahí que en el torneo local, entonces nos vino bien para trabajar de esa manera. Luciano, hablando un poco también de la Copa América Argentina, llegó a la final, hoy se fue a Colombia, Uruguay, ¿cómo lo ves? ¿Con los ojos? ¿Cómo te ves, Martín? Como en la lista, los papeles. No, bueno, sí, Argentina ayer ganó a Canadá bien, bien, la verdad que por ahí no vienen haciendo el fútbol tan vistoso como lo hicieron en el Mundial, pero Argentina viene ganando, así que está en esa senda que por más de que juegue mal, gana igual, entonces es importante. Y Colombia viene jugando muy bien y Uruguay tiene una intensidad, como sabemos, los equipos de Bielsa que son dificilísimos, así que hoy creo que va a ser un partidazo. ¿Es candidato a Argentina, perdón, Luciano, para la Copa América? Sí, siempre, ya llegó a la final, o sea, 50% tiene chance de ganar. ¿Y lo ves tú campeón? Vamos a ver el domingo. Lucho, te pregunto de la selección boliviana, estuviese convocado en la etapa de costas, ¿cómo la viste a la selección? ¿Qué está faltando, Lucho, para competir? No, no sé, eso se tienen que encargar los dirigentes y el técnico que está en este momento, nosotros somos jugadores, somos los que tenemos que entrenar, pero también darnos cuenta que el ritmo de la competencia, el ritmo del fútbol internacionalmente cambió totalmente, entonces tenemos que entrenarnos un poquito más y más si queremos salir a jugar para el país. ¿Es eso, Luciano, la exigencia personal, profesional de cada uno para cambiar esta realidad? Y personal, porque también uno quiere mejorar, quiere progresar, pero también tiene que ser institucional, ¿no? Todos los equipos tienen que darte también las herramientas necesarias para uno poder progresar. Es un pedido general, ¿no? De tener infraestructura para poder progresar. Claro, infraestructura en todos los clubes a nivel nacional y obviamente que uno se tiene que entrenar, tiene que exigirse un poco más tanto en los entrenamientos, si te falta algo, hacerlo extra también para que todos mejoremos, ¿no? Creo que eso es lo que toda la gente, ustedes, nosotros, creo que es lo que queremos, que Bolivia esté bien. Luciano, ¿tú crees tu formación fuera de Bolivia? ¿Consideras que falta ese tema de herramientas para la formación de nuevos jugadores, de talentos jugadores, tú también que vives acá, ¿no? Y ahora en el país. Y por ahí en este momento estamos un poco atrasados en ese sentido, ¿no? No hay torneos a nivel de inferiores, a nivel de juveniles y eso obviamente que afecta porque vos después en el torneo de primera vos tenés que poner un sub-20, un sub-23, que ¿de dónde se formó? ¿Cómo se formó? ¿Cuántos partidos jugó a nivel juveniles? Entonces, obviamente que todo eso afecta, pero bueno, creo que es un proceso que los clubes van a tener que hacer necesariamente. Y Lucho, en ese sentido, decía Michael Ortega, que se tiene que trabajar desde abajo, desde la 15, la 17. Antes también. Sí, antes también. Y uno pensando, esto es muy difícil, que se vende el fútbol boliviano, ¿estás mucho tiempo a favor? No, difícil no es. Es que se sienten los clubes y más que nada los que están en primera. Debería ser algo que sea por ley, digamos. Que lo ponga la federación, que a partir de los 12 años ya tengan que competir a nivel clubes por ahí, que lo hagan por provincias y después enfrentarse en finales. No sé, pero que sí que se pongan en eso para que mejore todo el fútbol boliviano. ¿Con competencias? Claro, porque por ahí los chicos ponen de reserva, no sé cuántos partidos jugaron el año pasado a nivel nacional. Ahora han jugado 10 partidos, como mucho. Es un montón. En 365 días jugar. Es una vez por mes. O menos. Menos de una vez por mes. Y después tienen que ir a competir a nivel nacional con gente más grande, que es diferente el contacto. Y después encima si estás en un club que está a nivel internacional, tenés que competir en Copa Libertadores, Sudamericana. Es complicado. O sea, es un proceso que no es de hoy para mañana. ¿Cómo llegaste vos al profesionalismo en Argentina? ¿Cómo llegué? ¿Y qué etapas pasaste para llegar a ser profesional? Sí, allá tenés. Es pre-novena, novena. No es por sub-12, así. Es novena, pre-novena, octava, séptima. Y así vas bajando hasta llegar a primera. ¿Y es una capacitación para el jugador importante? ¿Es una formación que le permite después ser profesional en la red? Sí, sí. Obviamente que te enseñan lo básico. También mismo ejercicios de gimnasio que tenés que hacer, pero como la sentadilla y todo eso, que por ahí hay chicos que llegan a primera y no saben bien cómo hacerlo. Entonces, es un proceso que va a tener que hacer necesariamente el fútbol boliviano si queremos progresar. Luciano, ¿a cuánto tiempo tú piensas que podemos estar, no de igualar otras selecciones, no? Pero tú que has vivido ese tema de procesos, el tema de ver el fútbol argentino, que es muy distinto al boliviano. La verdad que no sé cuánto tiempo va a durar, pero lo que sí sé es que yo cuando llegué a Venezuela, yo estuve en Venezuela tres años viviendo, y estaba más o menos en la misma situación que acá. Y ahora, mirá Venezuela en la Copa América, cómo le fue, creo que viene, y en las eliminatorias, cómo le está yendo. Entonces, es un proceso largo, obviamente, pero que va a ser necesario hacerlo. Resaca, la solución a los males fiesteros, en un solo sobrecito. Resaca, es un producto de droguería, Inti. Tres semanas y venimos trabajando de la mejor manera. Pudimos terminar con nuestra pretemporada que teníamos, y ahora estamos enfocados en el partido que tenemos el fin de semana. Arranca de nuevo el campeonato, y bueno, queremos empezar de la mejor manera. Marc, ¿qué tal? Bienvenido a Fútbol Boliviano. Me imagino que hay una ilusión muy grande de mantener la punta, de trabajar también para la Copa Libertadores. ¿Cómo está el grupo? El grupo está enfocado primero en el torneo local. Creo que tenemos una tarea difícil. Queremos lograr el bicampeonato, que no va a ser fácil, pero bueno, vamos trabajando en eso. Y ya después veremos lo que es la Copa. Primero hay que enfocarse en lo primero, que es el torneo local, la Ude Vinto, que es un rival complicado. Y bueno, ya estamos analizando el rival. ¿Qué equipo vamos a encontrar en división profesional y en Copa Libertadores? Bueno, venimos trabajando. Creo que vamos a ver un equipo distinto a la primera parte. Un equipo bien ordenadito, con mucha intensidad, que es lo que veníamos trabajando. ¿Has podido encontrar, Marc, esa regularidad para poder también tener un puesto? Sí, siempre me he sentido muy bien. Creo que ya es un tema dirigencial de los profes que hacen una elección, pero yo trato de trabajar de la mejor manera. Desde el primer día que llegué me he sentido muy bien y creo que aproveché los partidos que se me pudo dar. Y bueno, ahorita espero tener más protagonismo en el equipo. Y bueno, voy trabajando en eso. ¿Vos en lo personal estás analizando a Peñarol? Ayer jugó con San Lorenzo. ¿O todavía no, Marc? Todavía no. Todavía analizando a la U de Vinto, que es lo que viene primero, volver a agarrar ese ritmo de competencia, sacar los tres puntos y después ya vamos a analizar a Peñarol. Creo que todo dependerá de lo que podamos hacer nosotros. Marc, ¿en estos días te vienes sintiendo con confianza como para ser titular contra Ude Vinto, como para estirarte para titular contra Peñarol? Desde el primer día que vine siempre me sintió titular y bueno, ya después, depende de la elección del técnico, yo estoy preparado. Cuando me toque siempre voy a rendir al 100%. Marc, ¿el grupo está ansioso por ya debutar este sábado después de tanto tiempo? Sí, ansioso. Creo que a nosotros nos gusta jugar, no nos gusta correr mucho, pero bueno, pudimos sobrellevar esa parte física de la mejor manera. Ahorita estamos ansiosos de poder plasmar todo lo que veníamos trabajando en el campeonato. Ayuda en el alto nivel el tema de partidos internacionales, con Riestra, Central Córdoba, los ha jugado Marc y eso es lo más cercano también en la Copa Libertadores, ¿no? Sí, nos ayudó, nos ayudó bastante para poder primero ver las fallas que teníamos y después agarrar ese ritmo distinto que tienen esos equipos al exterior. Creo que nos sirvió bastante y bueno, vamos a tratar de plasmar ese ritmo que agarramos allá, acá en el campeonato local. Practicaron penales, una variable que claramente se puede dar en partidos de todos. Sí, sí, practicamos penales. Todos no pudimos patear penales, pero bueno, creo que todos los días lo practicamos en los entrenamientos y al que le toque, si llegamos a esa instancia, creo que lo hace de la mejor manera. Bueno, te escucho con mucha confianza para este segundo semestre, ¿no, Marc? Sí, estoy con mucha confianza. El profe me está dando la confianza en esos últimos tiempos. Sabemos que tenemos una competencia entre nosotros y bueno, espero ganarlo y poder ser el elegido. ¿De la selección boliviana quieres tocar algo, Marc? No, creo que lo de la selección ya está claro, dolorosa la eliminación para todos los bolivianos y bueno, solo nos toca trabajar. Los que no estuvieron, poder ver en qué falló la selección y poder trabajar para poder esperar una convocatoria y hacer algo distinto. Marc, ¿tú te ves en un nivel, Marc, de poder tal vez ser convocado a la selección boliviana? Sí, estoy preparado para la selección. Siempre trabajé para eso y estoy dispuesto siempre a sacrificarme por la verde y bueno, voy trabajando todos los días esperando una oportunidad, una nueva oportunidad para poder demostrarlo. Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca es un producto de droguería inti.